En Hasli, sí es pobre, porque sí lo es. ¡No! Bueno chicos, aquí les acabo de hacer un ejemplo de cuándo debemos utilizar el sí con acento y el sí sin acento. Hasli, levántate. Quiero que leas la pizarra. ¿Qué pasó? ¿El ratón te comió la lengua? ¿Sigue leyendo o te la comiste tú misma? Porque aquí todos sabemos que no tiene para comer. Bueno chicos, acaba de sonar el timbre, pero por favor quédense ahí. Vamos, siéntate tú también. Antes de que se retiren, quiero mencionarles nuevamente que el sí con acento, recuérdenlo muy bien, es de afirmación. Como por ejemplo aquí donde dice Hasli, sí es pobre, porque sí lo es. Y el sí sin acento es de condición. El ejemplo que les puse aquí dice, no iremos al cumpleaños de Hasli si viste como vagabunda. Bueno, eso es todo por hoy, pueden ir a su recreo, les daré cinco minutos más por el tiempo que consumimos. Adelante. Pero tú no Hasli. Siéntate, tú te quedas ahí. Pueden irse chicos. Tú me tienes que hacer la tarea nuevamente. Tu tarea está mal hecha. Pero profesora, mi mamá me ayudó, debe de estar bien. Ay, por favor niña. Tu mamá, una analfabeta intentando educar a su hija, me haces la tarea y punto, porque yo te la estoy mandando. Y hasta que no termines, no sales. La quiero ver otra vez. Qué buena está. Tenía mucha hambre. ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Hasli! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Eh! ¡Miren, ya no quiso encender! Pero, está bien de todos modos. Te amamos mucho, mi niña, te amamos. Ven. Pasa con nosotros, ven. Tenemos otro regalo para ti. Sí, ven mi niña, ven. Está bien. Mi niña, siéntate allá. Siéntate allá, mi amor. Mira, tu tío y yo te compramos este bizcochito con muchísimo amor. Sí, pero es importante encender la vela. Así que vamos a encenderla. ¿Qué? Vamos. Mira, pide un deseo, mi amor. Ok. Mira, tú y yo también con mucho esfuerzo te compramos un regalo. No son los juguetes que te gustan, pero hasta ahí nos alcanzó el dinero y solo queremos que tú pases un momento bonito, ¿sí? Sí, mi niña. Está bien. Esperarás que te guste todo lo que está ahí. Abre tu regalo, mi amor. ¡Guau! ¡Son mis gallitos favoritas! ¿Te gustan, mi amor? Sí. Y una Coca-Cola. Ay, mi amor, sí. Es tu Coca-Cola preferida. ¿Y esto es una Biblia? Sí. ¡Guau, mamá! Muchísimas gracias. Este es el mejor día de mi vida. Sí, mi amor. Qué bueno verte feliz. Y agradecerle también a tu tío, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Te quiero mucho, mi niña. Que la pases bien, que lo disfrutes. Bueno, ¿quieres empezar a leerla? Sí. ¿Sí? Comienza aquí. ¿Aquí? Sí. La Biblia contiene... Hasley, ¿qué significa esto? Dime. Dime qué significa. ¿Cómo es posible que tú hayas sacado esta calificación? Dime. Pero, profesora, yo pensaba que las respuestas estaban bien. Tú pensabas, pero no fue así. Date cuenta, ninguna estuvo bien. Pero bueno, ¿qué más esperaba yo de ti? Sí. Es increíble. Tú deberías, no sé, irte de aquí. ¿No lo crees? Tu mamá debe estar muy enojada contigo cuando se dé cuenta de eso. Pero, profesora, yo no sabía. No, tú nunca sabes nada. ¿Sabes qué? Deberías irte. Y qué bueno que obtuviste esa calificación para que tu mamá se dé cuenta del tipo de niña que eres. Tal vez así te retira de esta escuela. O deberías, no sé, desaparecer mejor. ¡Uy! Ya, vete, lárgate. Para que le muestres eso a tu mamá. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? Perdóname, Dios. ¡No! ¡Ashley! ¿Está todo bien? ¿Estás bien, mi niña? Pero, señorita, ¿por qué me salvó? Ay, mi niña, ¿cómo que por qué te salvé? Todo niño merece ver su futuro realizarse, crecer, ver sus metas realizadas. Pero yo no quiero que mi familia sea vergüenza de mí. Pero, mi niña, ¿y tú por qué dices eso? Si tú eres un estudiante ejemplar. Bueno, señorita, yo simplemente... ¿Qué pasa? ¿No puedo ir? No, ¿está todo bien en tu casa? Sí. Bueno, mira. Párate. Vamos a hacer algo. Esta vez, acompaña a tu directora que vamos a ir a una cafetería, vamos a comer algo y por un helado. Yo misma me encargo de llamar a tu mamá para que no pase nada. ¿Está bien? Vamos. Vamos, niños. Díganme más adjetivos positivos y negativos. ¿Recuerdan? Nadie se anima. Bueno, está bien, comienzo yo. Pongamos el ejemplo con Hasley. Es una niña fea, pobre, incompetente. ¿Entendieron? Ya puedes sentarte. Espero que recuerden muy bien los adjetivos positivos y negativos, ¿eh? ¿Saludos? ¿Qué deseas? ¿Cómo se encuentra, maestra? Bastante bien. Nos acaba de interrumpir un poquito, pero díganos en qué le ayudamos. Disculpe mi interrupción, pero ¿podría tomar sus cosas y acompañarme a la dirección? Claro, pero ¿por qué razón? Bueno, es que hay cosas que necesito esclarecerle, pero Seraya, ¿podría por favor tomar sus cosas? Ah, y necesito que la niña Hasley nos acompañe. Claro que sí, pero ¿por qué tengo que tomar mis cosas y acompañarla? Ay, Laisha, Laisha, Laisha. ¿Acaso no sabe que nosotros ya estamos enteradas de todo lo que usted le hizo a mi niña? Pero no se preocupe, que usted va a pagar por esto. Señora, tranquilícese, por favor. Yo solo estaba tomando a su hija como ejemplo para que los niños comprendieran mejor. Esa no es manera de hacer las cosas. Mire, maestra, lo que usted ha hecho es un daño. Eso es a un menor. ¿Qué no? Usted presenta cargos por odio a un docente y con eso tendrá que verse con alguien. Ah, bueno, acá está. Mire, señorita, ya no complique las cosas. Usted presenta cargos por odio hacia un docente. Que eso no es así, por favor, suélteme. Claro que sí, tendrá que acompañarme. Laisha, no se rehúse y admita su error. Usted lo hizo mal, eso no estuvo bien. Por Dios, solo estaba tratando de enseñar a los niños como debe ser. Así nos enseña. Llévesela, por favor. No, pero... Oye. Oye.